El plan de rescate del Ayuntamiento de Huelva, por el que el consistorio recibirá un crédito de casi 70 millones de euros, que tendría que devolver en un máximo de 25 años, ya está en manos de los tribunales de justicia. El Grupo Socialista ha presentado un recurso contencioso administrativo al considerar que el plan hipoteca el futuro de la ciudad durante 25 años. ¿Por qué recurrimos que Huelva se incluya en el rescate? Nosotros creemos que con esto, los datos lo dicen así, se hipoteca y se paraliza la ciudad para los próximos 25 años. Y no estamos dispuestos a consentirlo. La ciudad de Huelva lo que necesita es que se tomen decisiones, que se gobierne, y no ceder la soberanía del Ayuntamiento al Ministerio para que las decisiones las tomen otro. Los socialistas denuncian que el plan de rescate supondrá la subida de los impuestos al máximo y la creación de tasas para financiar todos los servicios públicos. Quiebra y ataca no solo a los servicios públicos, que tendremos que financiarlo íntegramente desde nuestro bolsillo a través de tasas, vamos a seguir pagando los impuestos más altos. Pero ya con esos impuestos no se van a pagar los contratos de servicios públicos, sino que eso se es para pagarle a los bancos y los contratos de servicios públicos los vamos a tener que financiar mediante tasas, a pulmón. El argumento jurídico del recurso es que el plan de rescate, según el PSOE, incumple el propio decreto del Ministerio, que establece que el Ayuntamiento tendría que haber aprobado el plan en pleno durante el pasado mes de enero. Los socialistas creen que el consistorio incumplió esa norma para no tener que aplicar las medidas hasta 2015, después de las próximas elecciones municipales.